El próximo año vamos para 200.000 viviendas el próximo año, esa es la meta. Y ya, bueno, el terreno lo tenemos, el financiamiento lo tenemos. Tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en su plan de vivienda para el alquiler asequible. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Repito, 183.000 pisos protegidos para el alquiler. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han visto amigos, todos los dictadores se parecen y todos hacen la misma promesa. La misma promesa que hizo Castro la hizo Chávez y la misma la hace Pedro Sánchez. Es vender humo, engañar a la población y sobre todo no hablar de los problemas reales. Porque verdaderamente de lo que tenemos que hablar es que la ley de vivienda de España es una auténtica ley para proteger a aquellos que vulneran la ley, precisamente a los ocupas. Porque con esta ley de vivienda, amigos, acaban de destruir la propiedad privada. Tenemos que hablar de muchísimas cosas porque tenemos un gobierno que hace de las suyas y concretamente está haciendo una labor muy destructiva en el tema de las presas. Es increíble que todavía haya medios de comunicación que se dediquen a defender el gobierno y a insultar o a faltar al respeto a aquellos medios que básicamente lo denuncian. España está viviendo una de sus peores sequías. España en breve va a entrar ya en unas temperaturas que empezarán a haber muchos incendios. ¿Sánchez ha limpiado el campo para que no haya incendios? No lo ha limpiado. ¿Sánchez ante la sequía ha tomado alguna medida? No lo ha tomado. ¿Cuál es la medida de Sánchez? Ir destruyendo los pantanos y las presas. ¿Y cuál es el argumento de los medios de comunicación de ultraizquierda que defienden al sátrapa de la Moncloa? Pues que tenemos, que tenemos muchos pantanos, oiga, que tenemos muchos que se pueden más o menos que destrozar. Porque claro, el argumento de los ecologistas es que hay que dejar el cauce natural del río. Pero oiga, es que si no retenemos el agua, España es un país que siempre ha habido sequía. Si no retenemos el agua, vamos a tener problemas de sequía. Y no va a haber agua ni para la agricultura ni para los seres humanos. Pero miren lo que dice nuestro amigo Risto en su programa de Todo Mentira. Más o menos, primero fíjese, salgo yo en una imagen y me pone las palabras de un tuit, de un tipo que a él le directamente le tapa la cara. Como si esas palabras las hubiera dicho yo. Y luego directamente justifica, en el programa de Risto Mejide, todos mentiras, justifican la destrucción, la destrucción de presas y de presillas porque hay muchas en España. Veanlo. Sánchez ha destruido 256 presas y embalses. Sin lluvia no hay agua, sin presas y embalses menos. Y sin agua no hay agricultura ni ganadería. Sánchez y los de la Agenda 2030 son la peste en España. Mensajes como este que adjuntan vídeos de algunos pseudomedios en Internet. El vídeo de la destrucción de pantallones desde el año 2021. Donde aparecen imágenes de demoliciones de presas que se hicieron antes incluso de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno en 2018. Como esta, que comenzó el 11 de abril de ese año. Los socialistas llegarían a Moncloa dos meses después tras la moción de censura de Rajoy. Son varios los puntos en España donde vecinos y agricultores se oponen a estos derribos. Vecinos contra el derribo de la presa de la central nuclear inacabada de Valdecaballeros. Es nuestro sitio de paz. Que no nos lo quiten. El debate está entre los que dicen que su derribo es una temeridad en época de sequía y los que defienden que el daño que se está haciendo al ecosistema no puede continuar. España está a la cabeza en la Unión Europea en número de embalses. El país tiene más de 1.200, una cantidad extraordinaria de pequeñas presas y azudes. Los ecólogos aseguran que los ríos en España están repletos de obstáculos. En nuestro país hay más de 170.000 obstáculos, casi uno por kilómetro de río, que impiden que la corriente pueda fluir libremente. En 2021 se destruyeron 108 de estas barreras fluviales. Otros países están haciendo lo mismo, pero a un ritmo mucho menor. Los siguientes en la lista son Suecia con 40 demoliciones y Francia con 39. Pues ya lo tenemos, más o menos, que están destruyendo presas y que como hay muchas en España, pues no ha pasado nada. Porque hay otros países que también lo están haciendo, pero claro, ustedes saben cómo llueve en Francia. Ustedes saben en el caudal que lleva los ríos de Francia, que son muchísimo más grandes que los españoles. Ustedes saben que en España hay un problema con las lluvias, que en unas zonas llueve mucho y en otras llueve poco. ¿Y por qué se hizo tantos pantanos, sobre todo en la época del general Franco? Por una sencilla razón. Por el problema que tiene España de la pertinidad sequía, a ver si se enteran estos tipos. Pero claro, no se puede decir nada, porque ya te faltan al respeto, te empiezan a insultar para desacreditarle. Y ponen que si un vídeo de una presa de 2018, ese vídeo simplemente es para ilustrar la noticia. Lo importante son los datos y son 256 presas que ha destruido Sánchez durante su gobierno. Y por supuesto que pueden ser presas que a lo mejor no tengan utilidad o que haya que arreglarlas o destruir. Pero es que no hay un plan alternativo. ¿Qué agua vamos a beber, amigos, si se acaban con las presas? Esta es la realidad. Y la realidad, amigos, es que es muy tozuda. Y ante una sequía, en vez de ver cómo se toman medidas para acabar con esta sequía, cómo se hacen obras hidráulicas para que haya más agua y que retener más el agua, pues directamente estos salen con el ataque e incluso personal diciendo que dices palabras que no se dicen. Pero en definitiva hoy tenemos un programón, amigos, y no se pueden perder este programón porque, atención, la última de Pedro Sánchez. La fundación de Sánchez, la que está vinculada con la trama tipo Tito Berni, atención, que dio un plan, que dio 15 millones de euros para un plan de tema de la droga a la narcodictadura de Venezuela relacionado con el Carta de los Cinco Soles. Entonces, se lo repito, la fundación de Sánchez, la relacionada con la trama de Tito Berni, le dio 15 millones de euros a la narcodictadura de Venezuela para luchar contra la droga. Recordad que esa narcodictadura está relacionada, según los Estados Unidos, con el Carta de los Cinco Soles. Exactamente. Así me quedé yo cuando leo la noticia, amigos. Y también hablaremos de Petro, de ese tiparraco que ha llegado aquí a España después de insultarla por activa y por pasiva y cómo prácticamente todo el Congreso le aplaudía menos los miembros de voz. Desde aquí, un fuerte aplauso por esa decisión. Por lo menos, alguien tuvo dignidad de salirse del Congreso de Diputados ante este infame terrorista. Y cómo no, hablaremos de lo que le pasa a Biden y la investigación que está haciendo el FBI sobre él. Y como siempre les digo, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Fernando Martínez Dalmao. A Fernando Martínez Dalmao se nos une nuestro querido Rubén Tamboleo junto a José Antonio Vera. Y también estará, como siempre, desde los Estados Unidos de América, nuestra musa, la musa del mundo al rojo. Con Meibot Petit. Recordarles que nos pueden ver la TDT en diferentes zonas de España, Madrid, Valencia, Galicia, Aragón, Sevilla y las Canarias. También nos pueden ver a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros. Recordarles que nos pueden ver a través de cualquier teléfono móvil. Usted se va a la tienda del teléfono móvil y se descarga la aplicación de Distrito TV. Si tienen también un televisor inteligente, pues hacen lo mismo. Se van al Counter Store y se baja la aplicación de Distrito TV. Y si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fight TV Steve que sea compatible para Amazon, Google y Xiaomi. Y hacen exactamente lo mismo. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues que nos vean a través de Roku. Y amigos, estamos en una España, en una España donde cada día vemos a tontos, muy tontos y rematadamente tontos. Y eso lo digo por lo que pasó el famoso 2 de mayo con el señor Bolaños. El señor Bolaños, un tipo que es un sectario, pues quiso reventar el 2 de mayo. Pero lo importante es lo que hizo Bolaños el 2 de mayo. No, lo importante es que Sánchez durante 3 o 4 días hizo que nadie hablara de los verdaderos problemas de España. Nadie habló de que España ahora mismo es el país con más paro de la Unión Europea. Y que está creciendo de forma exponencial. Nadie habló de que nos están embargando bienes en el extranjero porque no pagamos. Porque no pagamos. Nadie habló, amigos, y nadie hablará de los 100 violadores que han salido a la calle. Y de los más de mil que se han beneficiado de los beneficios penitenciarios de las leyes del sí o sí. Nadie habló, y nadie va a hablar, de que Europa le ha dado un auténtico guantazo a Sánchez con su modificación de la ley de la perivindicación y la malversación que hizo con los golpistas. Todo esto son bombas de humo que hace que Sánchez pase caminando tranquilamente. Y en España los problemas cada día son más acuiciantes. Nos visitó un tiparraco llamado Petro. Un tipo que ha insultado a España día sí, día también. Un tipo relacionado con la guerrilla, narcoguerrilla colombiana. Un arrogante maleducado que ni siquiera cumple las normas de etiqueta. Y va al Congreso de los Diputados y dice directamente que más o menos, dice la señora Batet, que es un ejemplo de todos los cambios que ha hecho logrado en Colombia. Yo le voy a decir a la señora Batet, y es que ya está bien, ¿qué cambios ha logrado Petro en Colombia? ¿Qué cambios para bien, para mal muchos? Porque este es el mismo que decía que había que derogar el Código Penal, así se acababa con los delitos. No es que con los que cometieran delitos se acababa. Ahora, luego esa gente no se podría juzgar porque no habría delitos que juzgar porque no habría Código Penal. Este es Petro, el que dice que el muro de Berlín cayó en el año 93. O el que defiende directamente la producción de cocaína y dice que el carbón es más peligroso que la cocaína. Y van todos al Congreso a aplaudirle. Menos, exactamente, menos a Abascal y su grupo, que se salieron. Pero todos los demás aplaudiéndole, ¡qué ridículo! O sea, no hay dignidad en este país. Y luego una recepción oficial del rey, después de insultar a España como insulta a este tipo, que no guarda ni las formas. Usted se invita a una fiesta, o viene en frac, o no entra. Y se le da una lección a estos mequetreces, que son unos mequetreces, amigos. Que son unos dictazuelos de tercera. Pero aquí da lo mismo. Porque claro, si Petro es un narcoterrorista, nosotros tenemos como socios de gobierno también a filoterroristas de Bildu. Nosotros tenemos también como socios de gobiernos a golpistas. Tenemos a los marxistas aliados de Petro. Pero, entonces, claro, decimos, ¿qué está pasando en Hispanoamérica? No, no, no. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica y en España? Y la situación se pone cada día más difícil. Y ojo, y ojo a esta noticia, que es importante. Porque el señor Rajoy se ha reunido con jueces y fiscales. Y atención, que en esa reunión se dijeron cosas muy importantes. ¿Va a haber limpieza en las próximas elecciones? Eso fue muy importante. ¿Por qué el señor Fijó empieza a preocuparse ya de la limpieza de las próximas elecciones? Atención, porque ya lo dijimos, los datos indican que Pedro Sánchez puede hacer una de las suyas. Hablábamos del control del CIS. ¿Qué se necesita para dar un pucherazo? Control del CIS, control del INE, control de Correos, control de Indra, control del Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, que la ley electoral no se cumpla, como se lleva sin cumplir en muchísimos años. Entonces Sánchez tiene todo para hacer ese pucherazo. Y claro que las encuestas le da a la derecha que va a ganar. Pero ustedes se creen que un tipo, cuyos socios son la basura política del mundo, que ha llegado al poder sin importar hacer cualquier tipo de tropelías, que ha sido capaz de desenterrar a los muertos, que ha sido capaz de hacer una ley de vivienda contra los propietarios y contra la propiedad privada, que ha acogido y legalmente nos ha metido a las casas, incumpliendo los derechos fundamentales. Un tipo que pacta con golpistas, que les ha dado indultos. Un tipo que cambia la ley de malversación, que da indultos, amigos, a todos los corruptos. ¿Ustedes se creen que se va a parar ahí? ¿Que se va a parar en hacer unas elecciones limpias? Pues yo creo que no. Y ustedes también lo creen, amigos. Lo que pase en España de hoy en adelante, seremos todos responsables. Porque estamos avisados, sabemos quién es Pedro Sánchez, sabemos quién está detrás de Pedro Sánchez. Y las instituciones en España, no es que estén debilitadas, es que directamente están prostituidas por Sánchez y sus secuaces. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Como se dice aquí en España, otra de gambas. Y otra de gambas nos referimos a otro caso de corrupción del Partido Socialista. En Canarias, mire lo que dice esta noticia. Nuevos audios desvelan otra trama del Partido Socialista en Canarias. Hay un pelotazo de 12 millones. The OGTIP desvela los audios inéditos que destapan presuntas extorsiones a empresarios para que pagasen mordidas en el tercer mayor municipio de la isla de Tenerife. Conversaciones entre exconcejales del Partido Socialista Obrero Español que narran una supuesta trama urbanística en Arona, de la que serían conocedores desde el año 2020. El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios responsables del PSOE federal, entre otros, el actual número 3 del partido, Santos Cerdán, y el flamante ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez. Los protagonistas de esta supuesta trama son distintos a los del conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, pero utilizan un modo superante y similar. Los audios a los que ha tenido acceso The OGTIP revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios presuntamente vinculados al actual alcalde de Arona y candidato del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, José Julián Mena. Un político que, pese a enfrentarse al partido hace dos años y ser expulsado inicialmente por Ferrat, va a repetir como aspirante alcalde en el quinto mayor municipio de Canarias y uno de los centros turísticos por excelencia de la región. Las grabaciones describen la asistencia de un presunto entramado del que formaría en parte también la hermana del alcalde, uno de sus principales asesores, Nicolás Jorge, y un abogado vinculado al PSOE y a un reconocido empresario hotelero de la isla. Se habla de comisiones del 5% y de pagos de 50.000 euros a cada empresario a cambio de comenzar los trámites para la obtención de licencias o para desbloquear proyectos urbanísticos paralizados. Esto sigue sumando. Yo creo que lo que está pasando en las Islas Canarias, que están perdidas de la mano de Dios, todo hay que decirlo, que ahí no hay justicia y la poca justicia, a los pocos jueces que tienen valor a hacer justicia, se la juegan, porque hay auténticas mafias, hay que decirlo, que hay que tener mucho valor y donde los casos de corrupción están saliendo por todos los lados. Decíamos que Andalucía era la capital de la corrupción, no, no, la capital de la corrupción parece que es las Islas Canarias. ¿Y quién está detrás de ese gran barco llamado corrupción capitanándolo? El Partido Socialista, como siempre, no podía faltar. Y además actúan de la misma forma, la misma forma, el mismo modo superanti. Mordidas para que le den licencias, en el otro lado mordidas para que me den contratos, mordidas para que me den subvenciones, mordidas, 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 mordidas. Y esas mordidas, si estaban todos los miembros del Partido Socialista o bastantes miembros del Partido Socialista, enterados, incluso el número 3, el señor Cerda, pues amigos, en esa mordidas, todos, presuntamente, pueden que pillen de aquí y de allí a allí para hacer, presuntamente, una financiación de partidos. Vamos a continuar, y vamos a continuar con la noticia que nos habla que la Fundación de Sánchez, ligada a Tito Berni, coordina un plan antidrogas de 15 millones con la narcodictadura de Venezuela. Ujo al dato. O sea, sí, Venezuela, una narcodictadura relacionada con el Cártel de los Cinco Soles, el Cártel de los Cinco Soles, que está investigado por la DEA en los Estados Unidos. Y coge la Fundación de Sánchez y hace un plan de drogas con una narcodictadura, con los mismos que trafican con drogas. ¿Se lo pueden creer ustedes? ¿Tiene esto algún sentido? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien. Don José Antonio, esto es de aurora boreal, ¿no? O sea, que se esté dando 15 millones de euros a una narcodictadura para que haya un plan de drogas. Pero ojo, que en ese plan de drogas también están metidos otros países relacionados con el crimen organizado, en este caso Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. A ver, si efectivamente fuese lo que tendría que ser, pues no estamos hablando de cantidades de dinero menores, sino de cantidades muy importantes. Si fuese un plan para evitar que la juventud de estos países cayera en manos de las drogas, pues hombre, en fin, todo podría estar justificado. El único problema es que la Fundación Guidoamericana, que depende directamente del Gobierno de España, en la que están representados varios ministros, entre ellas nada menos que la vicepresidenta primera, la ministra de Justicia, Pilar Job, el ministro de Exteriores Alvarez, la famosa secretaria de Estado para la Igualdad, la famosa Rodríguez Pane, y otros muchos secretarios de Estado, aparte, por cierto, del Tito Berni, ¿no? Y toda su estructura de miembros de la Guardia Civil, sobre todo el general que está más implicado en los casos del Tito Berni, ¿no? Bueno, claro, esa fundación está bajo sospecha, porque mueve muchísimo dinero, mueve bastante dinero, no solamente de los fondos de España, no solamente de los fondos que hemos aportado todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos al Ministerio de Hacienda, sino que además son fondos de la Unión Europea. Entonces, lo que ya se ha visto ahí, por parte de la Unión Europea, porque está haciendo una investigación muy exhaustiva al respecto, y también la Fiscalía en España, diferentes instancias judiciales están haciendo una investigación, es que, ojo, vamos a ver si estos dineros, que, como digo, no son menores, son unas cantidades muy relevantes, se están utilizando como es debido, o, sin embargo, están sirviendo, pues, para canalizar, quién sabe, si determinado tipo de financiaciones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, claro, si esto fuese absolutamente limpio desde el punto de vista de que lo que vamos a hacer es un plan para evitar que la juventud en Venezuela caiga en manos de la droga, que, fíjese usted, en cualquier caso, esto nos da un poco la risa, porque, aunque sea mucho dinero para España, el problema de la droga en Venezuela no se solventa con el dinero de la Fundación Hispanoamericana, ¿no? O Iberoamericana. Haría falta muchísimo más dinero para solventar ese problema. Todo lo importante es salir... Lo primero, haría falta acabar con el gobierno de allí, que está relacionado directamente con el narcotráfico. Con el narcotráfico, claro, con el narcotráfico, porque está siendo investigado por la DEA, está siendo investigado por Estados Unidos, y por numerosos casos en los que parece que los grandes narcotraficantes aportan dinero directamente a las instancias oficiales pertinentes, que en este momento no tenemos claro cuáles son, pero que sí que hay muchas referencias por esa investigación que parte de los Estados Unidos sobre esa vinculación muy directa entre la narcodictadura del señor Maduro y efectivamente los narcotraficantes. Como, por cierto, ocurre ahora también en el caso de Colombia, desde que ha llegado al poder el señor Petro. Pues vamos a continuar, porque la Unión Europea le da un auténtico revolcón a Pedro Sánchez. Y dice esta noticia lo siguiente, dice que Europa ve indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el trato de la Fundación de Sánchez a Tito Berni. Con la firma de los fiscales europeos delegados, Antonio Zárate Conde y Olga Muñoz Mota, la Fiscalía Europea en Madrid ha contestado efectivamente que los contratos cerrados entre la trama de Tito Berni y la Fundación Internacional Iberoamericana dependiente del gobierno de Pedro Sánchez albergan indicios delictivos. Los hechos abocados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho, artículo 419 y siguiente del Código Penal, prevaricación a artículos 404 del Código Penal y tráfico de influencias 428 y siguiente del Código Penal, sin perjuicio de las correspondientes calificación jurídica en el momento procesal oportuno y a la vista del resultado de la completa instrucción del procedimiento. Señor Vera, esto se pone cada vez más caliente, no solo le damos dinero a la narcodictadura para que intente luchar contra ella misma, aparte Europa, como hay fondos europeos, ha entrado a la Fiscalía y ve indicios claros de delito. Todo esto hay que sumarlo que el general de la Guardia Civil al parecer va a salir de prisión, de la prisión provisional, y al parecer, pues eso lo ha hecho la Audiencia Nacional, este general es muy amigo de Marlaska, y esto podría terminar en una oída estilo Roldán. Si vamos uniendo todo, ¿cómo es posible que el general salga, que el Tito Berni no esté en prisión provisional, y que aquí no entre nadie a la cárcel, cuando ya hay muchísimos indicios, y esto puede significar que la gente que está afuera rompa las pruebas, ¿no? O acabe con las pruebas. Sí, es que claro, ¿usted se acuerda de aquella entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en una campaña electoral por parte de Radio Nacional de España, y hablando de diferentes causas, sobre todo de las catalanas, el señor Sánchez se preguntaba, bueno, ¿y de quién depende la Fiscalía? Y el entrevistador, que era un profesional de Radio Nacional de España, pues le dijo del Gobierno, y él dijo, pues ya está. Vale, pues entonces hay algunas cosas que de esa manera se podrían explicar, si la Fiscalía depende del Gobierno, y toda la investigación, o buena parte de la investigación, va a depender de que la Fiscalía denuncie o que tire de la cuerda para ver qué es lo que hay ahí, al margen de que el juez encargado, pues efectivamente, decida instruir en ese sentido, va a depender mucho de la actuación de la Fiscalía para que salgan adelante estos casos que son muy sensibles y que, bueno, ahora mismo tienen el foco, afortunadamente sí que tienen el foco en la Fiscalía Europea, ¿no? Claro, uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué el señor Tito Berni, que era un diputado, pues normal y corriente, de Fuerteventura, por las Islas Canarias, en el Congreso de los Diputados, estaba en esa fundación internacional iberoamericana tan relevante, que maneja fondos tan importantes, fondos que no solamente son de España, sino que en muchas ocasiones vienen de la Unión Europea. ¿Cómo es que estaba ahí, en esa fundación? Y luego resulta que hay ramificaciones, según se están saliendo a la luz pública, las están dando a conocer medios que están investigando todo esto que está sucediendo, como Key Diario y otros. Bueno, pues se está viendo que efectivamente hay ramificaciones porque la financiación que salía de la fundación internacional iberoamericana, pues estaba llegando a proyectos estrambóticos en el Sahel y ahora, pues efectivamente, como también se está viendo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está metido el Tito Berni. Hace tiempo que no sabíamos nada del Tito Berni, después de que surgiera toda aquella información, aquel volumen de información tan terrible, mezcla de prostitución, Viagra y favores a empresarios, etcétera, etcétera, pero que ahora salga su nombre y salga en estas investigaciones que yo creo que la Fiscalía Europea sí que tiene interés en que sigan adelante. ¿Por qué? Pues porque hay dinero de la Unión Europea que está siendo utilizado por esa fundación para proyectos que tienen que ser esclarecidos y de momento no lo están por parte de esa trama vinculada al Tito Berni, por parte de esos guardias civiles que el general de la Guardia Civil que está vinculado al Tito Berni y que es amigo de la clasca, pero también con otros. ¿Se imagina usted, don José, otro rolán con ese general después de que la Audiencia Nacional la haya sacado a la calle? ¿Se imagina otro caso porque hay que decir que el general y Marlaska son íntimos amigos y escaparse lo tiene bastante fácil? Sí, lo tiene bastante fácil. La verdad es que dejaría al ministro en una situación muy delicada. No creo que se le ocurra. Más bien entiendo que lo que van a intentar es dejar que el tiempo pase, que las investigaciones, ya saben cómo funciona esto en ocasiones, las investigaciones se ralentizan que se ralentizan y se van perdiendo entre los trámites mes a mes, etcétera, etcétera. Y al final, si te he visto, no me acuerdo. Yo creo que más bien esa puede ser la estrategia más que esa otra que ciertamente, siendo amigo como es, del señor Marlaska le iba a dejar en una situación muy delicada al ministro del Interior. Vamos a continuar y quiero contarle que Pedro Sánchez prepara, prepara esa nacionalización masiva de extranjeros, de exiliados en Hispana América, pero atención que dice la noticia lo siguiente, Sánchez nacionalizará de urgencia a los supuestos nietos de las brigadas internacionales para que voten. El gobierno acelera la concesión de la nacionalidad express a los descendientes de los integrantes de las llamadas brigadas internacionales. Decenas de miles de voluntarios extranjeros que participaron en la guerra civil en apoyo al ejército republicano. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia la tramitación urgente del Real Decreto que reconocerá la nacionalidad a los hijos y nietos de estos brigadistas tal y como figura la autodinominada Ley de Memoria Histórica. Estamos hablando aproximadamente de unos 35.000 voluntarios de las brigadas internacionales. Hay que recordar que las brigadas internacionales eran el ejército de Stalin aquí en España que lo reclutó la Comité dirigida por Stalin y que estos señores vinieron aquí a matar españoles en nombre de esa gran democracia comunista que era la Unión de República Socialista Soviética. Yo pondría primero en duda que a las brigadas internacionales se les diera la nacionalidad a los brigadistas que vinieron a matar españoles pero que encima se les premie a los hijos y a los nietos esto ya es el colmo. Claro, es que todo esto don Jesús en fin ya sabe a qué se debe que es que hay emergencia porque los resultados de las encuestas en las elecciones eran muy mal y entonces hay que tratar de hacer todo lo que se pueda para salvar los muebles en el último minuto y se supone que bueno dando la nacionalidad que ya ve usted ni siquiera probablemente estuviera justificada que se diera a personas como los propios brigadistas que eran unos 35.000 y que en muchísimos casos no tendrían probablemente ni idea de lo que era la lengua española que siempre se ha considerado que es un elemento fundamental para que se dé la nacionalidad pues a un extranjero ¿no? Pero bueno aquí se les da porque como eran de izquierdas y lo que hacen falta son votos de izquierda se supone que estas personas que son sus hijos en algún caso y la mayor parte de las veces sus nietos y fíjese nietos los que pueda haber ¿no? O sea podemos estar hablando es que yo creo que la oposición los diferentes partidos de la oposición tendrían que presionar en ese sentido pedir información en ese sentido para saber cuántas personas pueden ser afectadas en todo el mundo particularmente en Europa pero en todo el mundo por este plan de conceder la nacionalidad española y por tanto derecho a voto de una forma urgente porque eso se va a hacer por la vía express ya mire usted también que igual es la urgencia que obliga a hacer esto sino las elecciones no hay ninguna urgencia que nos lleve o que obligue a que se tenga que dar la nacionalidad a personas que por otra parte en muchos casos imagínese que son rusos que son nietos de combatientes rusos que vinieron aquí que igual ni los propios combatientes había en español sus hijos menos y los nietos ya no le digo nada probablemente nada de nada y entonces se van a encontrar de la noche a la mañana con la posibilidad bueno claro en el caso si fueran rusos y de esto lo he dicho pues al voleo por decir algo se van a encontrar con el regalo de que tal como está la situación entre Ucrania y Rusia pues les iba a venir de maravilla venirse a España con nacionalidad otra cosa es que tuvieran trabajo pero bueno todo esto todo esto es sinceramente un despropósito no se hace no se hace con la con los vinculados al denominado bando nacional se hace solamente con los brigadistas internacionales que eran comunistas que eran socialistas que eran anarquistas que se supone que por tanto van a votar o a Podemos o a Esquerra Republicana o al PSOE o vaya usted a saber porque a saber estos nietos de los brigadistas que es lo que piensan primero de la política segundo si saben algo de España y tantas y tantas cosas a mi parece que un despropósito y lo que no entiendo de verdad es que como este tipo de cosas se pueden hacer de una forma tan arbitraria tan rápida por parte del gobierno sin que la oposición esté ahí presionando pidiendo información llevando el tema donde haga falta incluidos los tribunales porque al final se va se va a conseguir y ellos pensarán que efectivamente de esos 35.000 pues habrá por lo menos más de 35.000 hijos y nietos imagínese usted estaremos hablando de 100 150.000 200.000 personas a saber cuántas pueden ser que muchos de ellos incluso por lo que sea puramente señal de agradecimiento le podría votar al actual gobierno socialista exactamente ya para terminar señor Vera quiero leerle la siguiente noticia dice que Bruselas obligará al gobierno a endurecer las penas por malvesación que ha rebajado a petición de Esquerra Republicana ha dicho Bruselas que pide que las inflaciones referidas a la malvesación tráfico de influencias y así cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma dicha reforma que entró en vigor el pasado 12 de enero mantuvo el tipo tradicional de malvesación en el artículo 432 con las mismas penas de 2 a 12 años de cárcel y 6 a 20 años de inhabilitación pero prescindiendo precisando que de haber ánimo de lucro cuando la autoridad o funcionario público se apropiare o consintiere que un tercero con igual ánimo se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas claro aquí hicieron esa reforma diciendo bueno si yo soy el presidente de Andalucía y yo no me lucro pero dejo a mis amigos lucrarme digamos que tendrá usted un atenuante y le ha dicho Europa le ha dicho Europa claramente que si España que está recibiendo fondos europeos los fondos europeos para supuestamente levantar el país pues esto es digamos una loa a que los corruptos roben esos fondos europeos y no se tengan un control claro de esos políticos corruptos o supuestamente corruptos si bueno esto es una les ha salido el tiro por la culata como se dice usualmente porque claro esto es una ley que como usted sabe y todo el mundo sabe en España se hizo ad hoc para que pudieran ser escarcelados de inmediato y quedaran además sin ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista de la inhabilitación los afectados por el golpe de Cataluña el golpe de Estado en Cataluña los independentistas y sin embargo al final se han encontrado con dos bofetadas bien gordas la primera ha sido promovida por el juez Llarena y respaldada por el Tribunal Supremo en el sentido de que se hay que distinguir de una forma bien clara lo que es como decía el decreto ley efectivamente pues hay unas personas que se van al dinero para sí mismos y otros que son simplemente pues que a lo mejor una partida que está destinada a pues no sé imagínese a infraestructuras pues se dedica a administración pública es decir se desvía ese dinero de un lado a otro vale entonces en este último caso era una cosa absolutamente menor y es lo que afectaba a los golpistas de la llanidad de Cataluña y lo otro sí que era una cosa mayor ya llanera y el Supremo dijeron que cuidado mucho cuidado porque en realidad usted lo que está haciendo estos que eran una cosa menor cuando desviaban fondos de una administración a otra o de una partida a otra de la administración usted se está apropiando de esos fondos se los está apropiando y los está cogiendo luego los está colocando donde a usted le parece oportuno que en este caso es una causa ilegal y por ese mismo ya ya habían destrozado toda la 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 estrategia promulida por ese decreto ley promulida por Esquerra Republicana y respaldado por el gobierno socialista esta es la primera bofetada pero esta segunda es todavía aún mayor porque lo que se viene a decir es que esto que ustedes han legislado no puede ser así porque efectivamente hay un riesgo un riesgo evidente mucho del dinero que España está utilizando ahora dentro de las administraciones públicas tanto locales como generales como autonómicas como provinciales ese es dinero directamente que ha venido de Europa y por tanto Europa quiere saber a qué se destina ese dinero y lo que dice Europa es que si ese dinero se malversa sea del tipo que sea la pena mínima no puede ser inferior a cinco años por tanto toda esa legislación que ha hecho el gobierno socialista con la que pretendía favorecer a los de Esquerra Republicana se les viene absolutamente abajo por la doble bofetada que por una parte le ha pegado la justicia española el juez y el supremo y ahora en este caso las administraciones europeas a las que se van a tener que amoldar ahora bien le digo una cosa para concluir a Sánchez de esto le ha servido mucho porque le sirvió para salvar los presupuestos en un momento dado y ahora pues ya el problema lo tiene Esquerra Republicana ellos se quitan de en medio pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima semana hasta la próxima semana y vamos a continuar amigos y vamos a continuar y permítanme que presente a nuestro querido Fernando Martínez don Fernando ¿cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros muy bien don Fernando ¿qué opina usted de la situación de la que está en España con el tema de la sequía y de la destrucción de pantanos? Bueno peor no lo podemos hacer esto es evidente ¿no? el problema es absolutamente todos los gobiernos que llevamos desde la transición de que no tienen un plan hidrográfico nacional que no han acometido precisamente la construcción de más pantanos de no haber estudiado cuáles son las cuencas que son más en caso de sequía se iban a desecar y en este momento lo que estamos haciendo pues es absolutamente lo contrario de lo que deberíamos hacer evidentemente acabando con las presas con las presillas y con los pantanos pequeños ¿no? en este momento tenemos problemas de desecación en gran parte de España problemas de lluvia evidentemente siempre hemos hablado de la pertina sequía pero nunca hemos hecho absolutamente nada bueno antes sí se hacía pero de otra manera evidentemente estamos en el siglo XXI y necesitamos un plan nacional hidrográfico donde compense la España húmeda con la España seca donde de verdad tengamos los grandes trasvases que son necesarios desde el centro al levante o desde el centro hacia el sur evidentemente las grandes construcciones nacionales que representan en este momento el bienestar para nuestros agricultores que tan necesarios son en nuestro sector primario porque son los que nos dan de comer son los que nos han dado de comer durante la pandemia y además el hecho de que necesitamos una España unida y una España regada por entero pues don Fernando Martínez Armado ha dado la clave amigos Pedro Sánchez habla de que hay cambio climático se quema el campo porque no se limpia porque no dejan a la gente del campo limpiarlo porque encima le multan y dicen que es el cambio climático deja los bosques para que sea un auténtico polvorín y es el cambio climático hay sequía y no se le ocurre otra cosa a Sánchez que ir destruyendo 256 presas y sigue destruyendo presas y lo argumenta no es que como ya lo teníamos previsto pues tenemos que seguir acabando con presas ¿por qué? porque hay que dejar el cauce de los ríos libres entonces claro la sequía pues cada vez va más y si además lo juntamos de que no han hecho ni una obra ni siquiera las obras hidráulicas amigos se ha gastado ni siquiera el 50% del presupuesto pues tenemos por la tormenta perfecta un tontón Moncloa y gran sequía bosques quemándose y la destrucción de pantanos y eso lo llaman cambio climático ¿eh Risto? ¿que te gusta a ti el tema del cambio climático? hombre cambio climático siempre ha habido pero si tienes un tontón Moncloa el cambio climático se multiplica por mil miren esta noticia lo que dice imprevisión ante la sequía el gobierno gastó apenas la mitad del presupuesto del 2022 para obras hidráulicas de empresas públicas ¿cómo lo ven ustedes? pues muy claro antes se construían se construían empresas ¿para qué? para electricidad y para consumo de las personas y también para el consumo de agrícola y ganadero por ejemplo en Doña Ana ¿cuál es el problema de Doña Ana? ¿por qué dicen que se acaba con Doña Ana? porque hay un pozo que es el Pozo 27 que tiene problemas que se puede quedar desecado ¿qué es lo que se proponía? hacer un trasvase de un río que está cerca de Doña Ana y no solo llenar ese pozo sino además que hubiera agua para Doña Ana y agua para los agricultores pero ¿qué pasa? que Sánchez que dijo que iba a hacerlo no lo hace y ahora dice que Doña Ana va a ser exterminada por aquellos que intentan salvarla pero así es el Partido Socialista señor Dalmán bueno además esto del cambio climático ya sabemos que es un cuento es un cuento chino es un cuento que nos están contando en virtud de una nueva agenda 2030-2050 donde nada está aprobado eso sí todo el mundo reconocemos como Al Gore del Partido Demócrata se hizo rico con este cuento chino evidentemente los cambios climáticos existen existen naturalmente por efectos además de la propia naturaleza pero luego está el cambio climático que el hombre también pues interviene pero evidentemente no existe un cambio climático como tal en virtud de una agenda 2030-2050 que nos hace comer comida no natural comida no especialmente española y además una comida que bueno que en estos casos pues evidentemente nos es completamente ajena pero además es evidente que hay sequía que hay menos lluvias tendrás que hacer más estructuras para el agua que hay retenerla tendrás que hacer más trasvase por donde hay más agua llevarlo a las zonas que más lo necesita pero es que esta gente hace lo contrario o sea si hay cambio climático el mayor aliado del cambio climático es un señor que se llama Pedro y de apellido Sánchez y que vive en la Moncloa es evidente porque además es que no ha hecho nada durante todo su mandato referente a estos temas y ahora resulta que la comunidad autónoma de Andalucía pues evidentemente ha hecho estudios y resulta que el problema no es que ellos no hayan hecho nada sino que la comunidad autónoma de Andalucía haya hecho algún estudio cuestión que también se tenían que haber puesto manos a la obra esto es un problema de emergencia nacional esto es un problema estructural de España que lo tenemos desde hace décadas y además es un problema que tenemos que llevar a un consenso de Estado aquí tiene que haber un pacto de Estado igual que lo tiene que haber en educación lo tiene que haber en tantas cosas por encima de los partidos políticos por encima incluso de los comisarios políticos que se encuentran en cada zona propio de cada partido político porque en ello nos va el beber agua en que nuestros agricultores nos den de comer y además que nuestra España seca se encuentre regada por nuestra España húmeda pues amigos hablando de cambio climático voy a leerle la siguiente noticia de esa señora que es secretaria de igualdad que es la la lugarteniente de Irene Montero que dice lo siguiente dice Ángela Rodríguez Pan que está muy delgadita afirma que la culpa de las altas temperaturas es de comer hamburguesas la secretaria de Estado de igualdad Ángela Rodríguez Pan ha querido ironizar en sus redes sociales sobre las altas temperaturas que se han registrado en el mes de abril y que han sido especialmente anómalas esta última semana cuando se han producido varios récords a través de sus historias en su perfil de Instagram Pan ha subido un texto en el que asociaba las altas temperaturas al consumo de carne 30 grados en abril patrocinados por tu hamburguesería pues yo amigos quiero decir una cosa o sea a ver si los compañeros de realización tienen alguna foto ahí la tenemos esta señora esta señora no está así de comer lechuga ni de hacer muchas dietas esta señora está así quítanos ya la foto compañeros quítame la foto esta señora está así de comer su buena morcilla su buena sobrasada y su buena panceta porque eso amigos no es de hacer dietas ni de ser vegana ni nada por el estilo por lo tanto no diga usted que el cambio climático es por comer hamburguesas y en el caso que fuera así pues usted tiene toda la pinta de ser una auténtica devoradora de amurguesa señor Dalmau bueno el problema no es que ella esté así o no el problema es lo que está diciendo y lo que está defendiendo pero cómo se pueden decir estas estupideces pero cómo se puede ser secretaria de estado y decir estas tonterías pero cómo se puede decir esto además al público inteligente y al público español que tan mal muchos de ellos lo están pasando por esta pertinada sequía pero cómo cómo esta gente todavía se cree estos cuentos y además nos lo dice a nosotros para que de alguna manera este mensaje cale o sea esto es una barbaridad a mí como a todo el mundo nos gusta la carne nos gusta absolutamente la dieta mediterránea nos gusta absolutamente nuestra idiosincrasia tanto en verano como en invierno que comemos diferentes tipos de comida y evidentemente no van a poder acabar con ello o sea el problema de intentar que las carnes que nuestros productos nacionales de alguna manera entorpecer su producción es de esta manera a través de esta gente que la verdad y yo lo digo sinceramente realmente su aspecto no me importa sino lo que me importa de verdad es su mensaje y su mensaje es terrorífico pues efectivamente su mensaje y su aspecto es terrorífico amigos y yo le quiero preguntar al señor Dalmão le voy a hacer le voy a hacer un juego porque usted habrá visto como el señor Bolaños pues se mete donde no está invitado y al parecer al parecer no es la primera vez le voy a poner las imágenes donde usted a ver si localiza donde está el señor Bolaños amigos y todos ustedes van a ver las imágenes como Bolaños se coló amigos mírenle cuando Lola Flores dijo váyanse todos de aquí ahí estaba Bolaños en la boda de Lolita directamente metido porque es un metido ahí lo tenemos también Bolaños en la entrega de los Oscar como no haciendo el ridículo una vez más también lo tenemos donde lo tenemos amigos en otro lado a ver si nos ponen otra foto de los compañeros ahí lo tenemos pero que hacía Bolaños en la última cena y todos los todos los apóstoles de Cristo de Jesucristo preguntándose que hacía ahí y por lo tanto amigos en Londres hay un plan de seguridad anti Bolaños para que no se cuele señor Dalmau usted cree que se colará bueno yo creo que tenemos que estar preparado en todas las bodas bautizos y funerales porque yo creo que este hombre viene a comerse el roscón en Navidad vendrá a comerse nuestra comida cuando estemos reunidos en casa y en cualquier evento ya sea boda bautizos o funerales pueda aparecer evidentemente este es nuestro gobierno no hay más que decir nada más que cualquier ley que haga es mala cualquier cosa que hagan es mala y cualquier cosa de este señor es peor porque evidentemente entre otras cosas es un ministro de este gobierno que además es uno de los que de los que está en los ministerios más clave y prueba de ello que una de las leyes que él ha llevado ha sido la memoria democrática con lo cual es un exhumador de cadáveres exactamente amigos tengan cuidado con este hombre a ver si van a sacar el cadáveres de algún familiar de su tumba o ahora que llegan las comuniones se les va a colar se les va a colar y se va a comer las gambas gratis porque es así señor Bolaños señor Dalmau usted que ayer salió por la noche ¿qué tomó o qué ha tomado para estar tan bien hoy? ¿qué ha tomado? pues tomó la bebida la bebida como no puede ser de otra manera cuando algunos hacemos esta bebida que está mostrando cuando hacemos algún pequeño exceso estar de tos estar de tos exactamente amigos cuando ustedes hacen un pequeño exceso por las noches y toman alguna copa de más pues tomen estar de tos que es la bebida que le quita esas resacas desagradables y le va a poner de bueno pues a punto a punto en un segundo estar de tos la bebida que tienen que tomar después de esas largas fiestas y donde encontrarlas pongan las imágenes ahí lo tenemos en naturehouse naturehouse.es o en su tienda más cercana estar de tos amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a contactar con don Roberto Centeno y vamos a ver quién es ese Petro ese narcoterrorista que todo el congreso de diputados excepto los diputados de Vox han aplaudido a rabiar y que no ha parado hasta que directamente nos insultó antes de venir y nos ha vuelto a insultar aquí pero aquí en vez de darle una patada en cierta parte seguimos aplaudiendo y encima haciéndole halagos como hacía la Batet todo esto después de la publicidad un saludo en un saludo